Se llama Cumbia con la luna Eso Se llama Cumbia con la luna Se esperaba Porque el ojo de la luna La luna sufrirá Y después se vuelve a la familia Cumbia con la luna Y cumbia con el sol Cumbia con la reina De mi corazón Hay bien que mi volante Levantando el vacilón Levantando el vacilón Cuando vas en la luna Cumbia con la luna Y cumbia con el sol Cumbia con la reina De mi corazón Una taza mujer Al rito de cumbia Se me han mis caderas Con el sabor de miña Cumbia con la luna Y cumbia con el sol Cumbia con la reina De mi corazón Cumbia con la reina Música Cumbia con la reina Música Música ¡Vamos! Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Hay gente y con la alemán para un vacío Y vamos a las tiburas cuando pasen Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Gracias por ver el video.